IH soy, no, ay, siento. Y después por todo lo que este mitaí hizo, o sea, para mí es un honor estar tocando con Dani, o sea, él, él, digamos, es así top de top de top, ¿entendés? Y el hecho de, en el presente, hoy disfrutar de esta profesión juntos, de decir que estamos y seguimos y vamos a seguir estando, vamos a seguir luchando. Te sentí, tras esta billaza un poco, y para lo que él va junto, eso de las caderas, te sentí un poco, no tan suelta lo que tendría que ser, suelta la cadera, estaba un poco ahí cortita. Agradecida con todos ustedes, porque siempre sentí ese apoyo a ustedes, aunque no estábamos en el programa. Entonces ese tipo de cosas, sentí que hacia el final, no hacia el final, hacia el final del primer coro, o sea, que te fue cayendo, y después recuperaste en la segunda parte. Son pequeños detalles que tenés que trabajar, porque realmente cantás hermoso. Mucha adrenalina, me sentí como en la primera presentación de mi primera ronda. Y hubo una cosa rara ahí, en esa modulación, en ese cambio de tono, y no sé, en un momento, en un momento, en un momento, te dices, vueltas hacia allá, yo no escuché bien, no sé si te equivocaste la letra o algo, pero no, nada, nada. ¿Qué? ¿Se nos va a entender el italiano? ¿Por qué querés hablar el italiano? Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pelote! ¡Pelote! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Creo que es el día más feliz de mi vida, porque hice una música que amo con todo mi corazón. Hay que seguir mejorando, Félix. Esa cosa de tensionar la musculatura, entonces no usar los de mi plie es suficiente, hace que tratabillamos mucho. Muy desafiado, me sentí en esta presentación, mi primera después de haberme eliminado, muy desafiado, un poco ansioso desde antes de entrar.